Ay papi, esto es pa' la mal portada, mami, vamos a jugar al goloso, chube y baja y yo te lo rojo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rojo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo no descanse. Coge, 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 sube y baja y yo te lo rojo. Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota, la chula mami que me derrite la ropa. La pia y el pique suma con mi tropa, la que en la noche ya se toma toda mi sopa. Ay esta noche te portas mal, al centro de la pista te voy a llevar y vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rojo. Yo te lo muerdo, chupa lo muerdo, 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 yo te lo rojo. Chupa lo muerdo, chupa lo muerdo, chupa lo muerdo, yo te lo muerdo, chupa lo muerdo, yo te lo muerdo, chupa lo muerdo, chupa lo muerdo, yo te lo muerdo, chupa 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 lo mu Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo no te canse. Coge, 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 sube y baja y yo te lo rozo. Porque en serio te gusta el juego, dale duro al hueso, pa' que tú veas que vengo serio reventando. Estamos improvisando, así que ven de frente que esto está empezando. Me gusta que lo haga duro ahora, entonces prende la locomotora y vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mixta Bombo, making hips, RRR de maravilla, 296 libras, you so, arando en camiseta y choro. Ay, ay, póngase en serio, yo soy el novato, yo soy el pelito de la calle. Factor y core.